Me he despertado en un día que va a extrañar Con una gorda roncando en la almohada Tengo la boca, sé que hay pedajos ya Y por mi aliento se pelean varias moscas Voy a un poco a buscar una que es el cel Hoy la cabeza me revienta más que duele Voy a tomar doma un día en la cocina No sé dónde estoy ni quién es esta tía No sé qué hacer, no sé qué decir Y no me explico cómo ha llegado aquí No sé qué hacía, no entiendo qué pensaba Para terminar con esta gorda en la cama La chica gruesa se ha despertado Y va corriendo a vomitar al baño Se acerca a mí, muy sonriente Y me da un beso con el pa' que me sabe diferente Yo me disculpo como buenamente puedo Pero ya dije mejor hasta no era eterno Puso mi ropa y me he visto deprisa Creo que el caco se ha meado en mi camisa No sé qué hacer, no sé qué decir Y no me explico cómo ha llegado aquí No sé qué hacían, no entiendo qué pensaban Para terminar con esta gorda en la cama Llego a mi puerta a cuatro patas Pero he perdido las llaves de casa Acurrucado sobre el cerdudo Duermo en mi resaca maldiciendo al mundo No sé qué hacer, no sé qué decir Y no me explico cómo he llegado aquí No sé qué hacían, no entiendo qué pensaban Para terminar con esta gorda en la cama No sé qué hacer, no sé qué decir Y no me explico cómo he llegado aquí No sé qué hacían, no entiendo qué pensaban Para terminar con esta gorda en la cama